seguimos acá en outlast el terror el terror de estar en un maldito manicomio no poder salir no poder pelear forcejear con algunos personajes pero no no podemos luchar prácticamente escondernos puros monos de mierda que nos persiguen nos sacan la cresta me sacan la cabeza bueno así que yo acá estoy grabando desde un poquito más adelante de la primera zona después de que bajé por unas alcantarillas porque me costó mucho vencer a un mono o sea escapar de un mono el guatán de las cadenas porque tenía que estar en un lugar donde no se veía nada estaba en el agua escuchaba que el buen estaba cerca porque sentía sus cadenas y me mató como tres o cuatro veces así que ahora logré pasar esa parte estoy acá entonces acá vamos a ir al pabellón masculino en este maldito maldito mira bueno con su madre bueno maldito a dónde la flecha vaya para dónde hueón chucha me perdí bueno maldito parece laberinto esta hueva no pues si de acá vengo salió un hueón al tiro a atacarme hueón una mierda este este mount massive juego super he visto vídeos de algunas otras partes del juego super cruda o sea es un juego que yo considero que no es para mira un buen ahí no es un juego para personas muy sensibles es demasiado se fueron al chancho en algunas cosas bueno acá para abajo ya mail word oh oh que sangre bueno si demasiado crudo en muchos aspectos obviamente que tratándose de un juego uno yo por lo menos estoy me afecta menos pero hay otras personas super sensibles la verdad es que es el infierno mismo estar acá y si en alguna oportunidad obviamente la tensión del juego hace o sea me laté el corazón más rápido no sé eso sí en alguna oportunidad debo reconocerlo pasamos por acá no sé con qué me voy a encontrar guardando en algunos momentos igual yo corro porque sé que uy puro hueón es muerto ahí una nota nueva nota tripa hueón de todo no bueno vamos avanzando acá en outlast que me manda a jugar esta hueá de juego hueón alcanza la planta principal del pabellón masculino mantén botón izquierdo y mueve hacia adelante para empujar uy acá está la sangre uy al tiro no encontramos con un hueón acá nada batería ¿cuánto tengo? 5 de 10 uy acá además uno se encuentra con alguna mierda hueón ¿y para qué vine para acá hueón? no hay nada uy la hueá hueón ¿arriba? ¿y acá? arranquemos hueón oh no se puede hueón chucha es que yo sentí que había hueón que querían abrir ahí o alguien no vemos esta hueón a ver no creo que esas hueás se abran uy ¿dónde estamos? oh 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 hay como esas hueás están hay como típicas hueás que están una pila típicas camas hueás que están ocultas por esas cortinas hueón hay informe uy uy vamos oh que asco hueón acá vamos vamos entonces acá en Outlast a ver si nos cagamos de miedo a ver cacha cacha una buena hay que querer entrar hueón cierrale en la puerta hueón para acá hueón mueve concha concha tu madre uy vamos hueón oh me saqué la chucha uff 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 había que saltar ahí y agarrarse cierra la wea hueón vamos vamos concha de tu madre hueón concha su madre hueón ahhh donde no me cagaron oh dios mío uff dios mío ven vamos oh dios mío me cagaron de nuevo no Es que tengo que trabar la puerta con esa huevada, huevon, y me cuesta, huevon Ya, ahora sí Oh, juego de mierda, huevon Pero... Puta, el huevon recién mueve, huevon Lo van a mozer ¿Qué pasa? ¡ archeada! Ah... ¿De dónde va, huevon? Los conches de su madre, weán ¿Y me siguen las mierda? ¡Oh! ¡Joder! ¡Muy! 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 Bueno, ¡cierra la weá! Falta en batalla. Dale ¡Muy! guere ¡Muy! Oh... ¡Mamor! ¡Oh no hay que ser de nuevo wey! ¡Dios mío! ¡Por la cresta weón! ¡Vamos! ¡WALRIDER! ¡Vamos corriendo weón! ¡Nos metemos para acá weón! ¡Acá! ¡Para el lado! ¡VAMOS! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde weón? ¡Uy! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Métete concha de tu madre! ¡Ah! ¡Mierda weón! ¡Puta! ¡Ah! ¡Mierda weón! ¡Ah! ¡Pero no pierdo! ¡Puta! ¡El weón me pegó! ¡Me noqueó! ¡Puta! ¡El weón me pegó! ¡Me noqueó! ¡Puta! ¡Me costó llegar hasta acá weón! ¡Por la cresta weón! ¡Mierda 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 weón! Gusto. ¡L spoil! Ya hemos llegado weón. ¿Dónde? Muchísimas gracias por venir, empezaremos con la consulta enseguida. Solo necesito un momento para refrescarme weón. Más sangre weón. Me quitó la cámara weón. ¿Va grabar? ¡Mierda weón! ¡Mierda weón esta pelota! ¡Mierda weón! Y el weón no se puede ni mover, weón Sabe escapar Concha de su madre, weón No, este weón, algo me va a hacer Algo me va a hacer Ah, oh, 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 oh Oh, dios mío, weón, el weón, algo me va a hacer No creo que me mate en realidad Porque tengo que seguir jugando, weón Pero el weón me va a hacer Alguna weón Ah, concha de su madre, me quiere cortar los dedos Mira, weón, y con ninguna weón le basta, weón Quizá weá Yo como tijeras, concha de su madre Concha de su madre, weón A la mierda, y otro más, weón Ah, la chucha, mierda, weón Oh, cacha el pobre weón Qué huevá Más asquerosa ¿Y el weón? Por mí, qué cucaracha, weón, en el suelo, weón Mira, y ahora el weón se puede Zafar de esa weón, weón Oh, y el weón, ah, concha de su madre, weón Ah, vomitó, weón Qué asco, weón Qué atrocidad de juego, weón Mira, weón, puro Unas piernas, weón, ahí Pobre weón, se está quejando Y los dedos, weón Mira ¿Quién es esa weón, abeja, weón? Formiga Oh, Dios mío, qué asco No Bueno, yo lo dejo hasta acá Mucho, mucha tortura, weón No me había encontrado con una escena como esta Fuera de que el guatón de las cadenas me sacara la cabeza Pero, no, esta weón lleva mucho Mucho, 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 mucho Mira, weón Cáchate la sangre Mucho me, me, se me revolvió la guata del estómago Por esta escena en que el protagonista, o sea, yo Ha sido herido, se le han cortado sus dedos Torturado prácticamente Con unas tijeras gigantes No Vamos a reponernos un poco A seguir con este juego Outlast Que seguramente después se va a poner más difícil Y más tenebroso y asqueroso Así que bueno, lo dejamos hasta acá en Outlast Buenas noches